Noticias Caracol Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias Comenzamos Son exactamente las 14 horas 2 de la tarde en punto Y hemos llegado y estamos aquí ya saludándoles Dándoles las muy buenas tardes a todas y a todos Los que nos siguen ahora en esta tarde de inicio de semana Es lunes 17 de mayo del año 2021 De aquí en adelante solamente 3 semanas Para que concluyan las campañas De los políticos de los que aspiran Porque respiran a un puesto de elección popular Ellos sabrán si aprovechan el tiempo o no Para ganarse el voto del electorado ¿Cómo? Pues con propuestas claras, sinceras, honestas Que realmente se puedan llevar a un poder legislativo Se puedan llevar a una alcaldía Se pueda trabajar de la mano con una sindicatura ¿No? O bien de una diputación federal De la misma gubernatura La gente estará muy a la expectativa De lo que suceda con los candidatos Repito, de aquí en 3 semanas 3 días antes de la jornada electoral Se tendrá que suspender toda actividad proselitista Para que la gente pueda razonar el voto Y salir el domingo A emitirlo sin ningún contratiempo Y sin ninguna presión de por medio Ojalá y así sea Y Zacatecas se siga pues mostrando Como hasta ahora En este ambiente un poco tranquilo No hay duda de eso A comparación, claro está De otras entidades federativas Y de lo que ya sucedió con un candidato En el municipio de Frenillo Ojalá y eso no se vuelva a repetir Muy bien pues estamos con ustedes A través de las frecuencias 96.5 De Estéreo Ser, la líder Que transmite totalmente en vivo Desde la heroica ciudad de Zacatecas Y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa También estamos ya enlazados Con el canal 30.1 de Telecer De Televisión Abierta De Televisión Digital Terrestre Y desde luego que nos puede seguir A través del enlace que tenemos también Con el canal 30.1 Del sistema de cable Y si saludamos a todas Y a todos los que nos siguen Por el Facebook A través de Telecer 30.1 Y a través del YouTube De Telecer canal 30.1 Todos estos medios enlazados De manera simultánea Para llegar hasta los más apartados Los rincones de la geografía zacatecana Y llegando hasta otras entidades federativas Vecinas a la nuestra Como lo son Aguascalientes San Luis Potosí Coahuila Durango Jalisco Guanajuato Entre otras Y a todo el mundo A través de la internet Le recordamos que Sin pelos en la lengua Es un programa de atención A la problemática social Con noticias Comentarios Entrevistas Y crítica Mucha pero mucha crítica Cuando hay lugar a ella A través de Este Programa Estas son las vías de contacto Que tenemos para que usted Se comunique con nosotros Las exitosas y benditas redes sociales Las líneas telefónicas La dirección electrónica Y desde luego que Nuestro exitoso Centro de mensajes Adelante Tu opinión se escucha Por todos lados Comunícate a nuestras redes sociales Facebook Sin pelos en la lengua Déjanos conocerte En las redes De Sin pelos en la lengua Después de nuestras Redes sociales Las líneas telefónicas Noventa y dos Dos sesenta y uno Cincuenta y siete Y el noventa y dos Veintinueve Noventa y seis cinco Que ya Las ve en sus pantallas También nuestra dirección Electrónica Sin pelos Nueve seis cinco Arroba Yahoo punto com Punto MX Y Pues nuestro Éxitoso centro De mensajes El whatsapp El cuatro Nueve dos Ciento cuarenta y seis Cero uno Nueve tres Para que esto Por esta vía Nos diga lo que pasa En su calle En su colonia En su barrio En su comunidad O en su municipio Acuérdese que si Nos callamos No avanzamos O como luego decimos Aquí en el programa Entre mandos Agachamos más Se nos ve Y si no se queja Pues luego No se ande Quejando ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el clima? A esta hora de la tarde Bueno pues un poquito Nubladito sí Pero con calorcito En este lunes En la mañana Se lo anticipamos Ahorita tenemos Ya veintitrés grados De temperatura El día soleado Dos por ciento Nada más De probabilidad De lluvia El reporte Nos indica Que la mínima De hoy Fue de once grados Y esperamos Veintisiete grados De temperatura máxima En estos momentos La sensación térmica En veintitrés grados El viento Pues en relativa calma Dieciséis kilómetros Le informo Que la humedad Es del veinte por ciento La visibilidad sin límites El punto de condensación En menos un grado El índice de los rayos Ultravioleta En grado extremo El sol esta tarde noche Se oculta cuando den Las ocho con veinticinco minutos Para el día de mañana martes En las primeras horas del día Prevalecerá más el sol Que la nubosidad Y no habrá No habrá porcentaje De lluvia Esto De las primeras horas del día Hasta las doce del mediodía Y tendremos Dieciséis grados Después de esa hora Al filo de las dos Veinticinco grados De temperatura A esa hora Al igual que hoy Habrá menos sol Y más presencia De nubosidad Con el dos por ciento De probabilidad De lluvia Pues esta es la condición Climatológica Que tenemos en Zacatecas Paco Soriano Está como siempre En la parte técnica Del noventa y seis punto cinco Agradecemos a Laro Lozano Del noventa y cinco punto uno FM Cascan Por hoy en Jalpa Y también a Ricardo Suárez Del Real Todo lo que tiene que ver Con el canal Treinta punto uno De Telecer Acá de este lado En la conducción Su amigo y servidor Gustavo Goitia Pues reiterándoles La invitación Para que nos sigan Hasta en punto De las tres De la tarde Pues vamos a iniciar Rapidote con el segmento De la información De orden nacional Que le tenemos A esta hora de la tarde Que es con lo que Iniciamos regularmente De la emisión De la emisión Vespartina Y ya le damos Pues la noticia Platicadita Desmenuzadita Y hasta Llevadita de la mano Como es el estilo De este De este programa Y también De este Servidor Los acontecimientos Más importantes Del país Aquí y ahora Información Nacional Dos de la tarde Con siete minutos Dos de la tarde Bueno ya con ocho Porque acaba de cambiar En este preciso momento El reloj En la información De orden nacional Sobresale Este día Que al asumir La presidencia De la red de transparencia Y acceso a la información De Iberoamérica La comisionada Presidenta De el INAI Blanca y Barra Cadena Aseguró que se trabaja En fortalecer La claridad Y la rendición De cuentas Como herramientas Que empoderen A los habitantes De la región A fin De exigir El cumplimiento De sus derechos Sociales Económicos Y políticos Trabajaremos Para lograr Y consolidar La participación Entre los órganos Garantes La sociedad civil Organizaciones internacionales Y nuestros socios Estratégicos La construcción De consenso Guiará Nuestro desempeño El principio rector De nuestro liderazgo Será la construcción De una gobernanza Democrática Sostenible E incluyente Así lo expresó Reunidos En su 20 Encuentro Por unanimidad Representantes De los 37 Órganos Garantes De 17 Países De Iberoamérica Que conforman La asociación Acordaron Que el instituto Nacional De transparencia Acceso a la información Y protección De datos Personales El INAI Presida pues Este organismo Internacional Del 2021 Al 2024 Y barra cadena Agradeció a los Integrantes De la Red La confianza Depositada En el INAI Para ocupar La presidencia Y aseguró Que trabajará Para fortalecer La transparencia Y La rendición De cuentas Enhorabuena México Y el presidente Queriendo quitar A este Organismo Autónomo Y aquí está El reconocimiento Que A nivel De la red Justamente De transparencia Y acceso A la información De orden Este Internacional Le están Haciendo Al organismo Garante De la transparencia En nuestro país Así son Las cosas En México Dos de la tarde Con once minutos Son las dos de la tarde Con once minutos Es momento De que nos Preparemos Para enfrentar Y atender El día Después del COVID Y de las elecciones Para sacar adelante Al país Así lo advirtió El coordinador De los diputados Del PAN Juan Carlos Romero Hicks Al subrayar Que independientemente Del resultado De los comicios Se debe Poner manos A la obra Para firmar Un acuerdo Para enfrentar Y superar La crisis Nacional Y creo que Tiene toditita La razón Explicó Que su partido Presentó En la comisión Permanente Para su discusión Eventual Aprobación Una propuesta De ley Que contiene 17 artículos Más dos Transitorios A fin De enfrentar El preocupante Deterioro De los indicadores De salud Seguridad Y la falta De dinamismo Económico Se trata De una ley Que establece Un mecanismo General De concertación Para lograr A través del diálogo Y la participación Amplia y plural De gobiernos Y organizaciones Sociales Los acuerdos Y programas Que incidan Directamente En beneficio De la sociedad Permitiendo A todos Los mexicanos Enfrentar Y superar Las adversidades Que la pandemia Ha generado En su vida Así lo indicó El legislador Y repito Creo que tiene Toda la razón No se está generando Un plan Para después De qué Hacer O cómo Reactivar Pues muchos De los aspectos Importantes Que ha tenido Prácticamente Congelado Este país O que ha generado Detenimiento 14 horas 2 de la tarde Con 12 minutos Legisladores del PRI Plantearon Una reforma Al fuero Constitucional Para homologar El proceso De retiro De la inmunidad Al presidente De la república Con el de otros Servidores públicos Es decir Que el mandatario No tenga Un procedimiento Especial Ni único Y esto también Está buenísimo Mediante una Iniciativa de ley Los diputados Dulce María Sauri Reancho Mariana Rodríguez Claudia Pastor Vadilla René Juárez Cisneros Y Enrique Ochoa Reza Proponen Reformar El artículo 111 De la constitución Que conserva El fuero Y establece Que cualquier Acusación Contra el presidente Debe pasar Y resolverse Por el senado De la república Con base En la legislación Penal Aplicable La propuesta Se pronuncia Por conservar La protección Constitucional Al cargo De presidente Y en caso De que existan Acusaciones Por la comisión De actos Delictivos Que sea pues La cámara De diputados La que durante La declaratoria De procedencia Resuelva Si al lugar A poner Al inculpado Ante las autoridades Competentes Dando cause Jurídico Al mandato Constitucional De que en caso De que se cometa Algún ilícito Pueda ser Imputado Y juzgado Así Lo explicaron Los legisladores Dos de la tarde Con catorce minutos Son las dos Con catorce minutos La Secretaría De salud Informó La noche Del día De ayer Que México Registró Doscientos Veinticinco Nuevos Decesos Por covid Diecinueve Durante Las últimas Veinticuatro Horas Lo que Representa Un total De doscientos Veinte Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Muertes Asociadas A la Enfermedad Además El país Alcanzó La cifra De dos Millones Trecientos Ochenta Mil Seiscientos Noventa Contagios Confirmados Tras detectar Dos mil Seiscientos Noventa Y cinco Casos Más Respecto Al día Anterior De acuerdo Con estos Datos México Se sitúa Como el Cuarto País A nivel Mundial Con más Decesos A causa Del covid Diecinueve Por detrás De eeuu Brasil Y la India Se ubican Además En el Décimo Quinto Lugar Global En Número De Contagios Confirmados Según El Recuento Realizado Por la Universidad Johns Hawkins Dos de la Tarde Con quince Minutos Dos de la Tarde Con quince Minutos Y Bueno Ya Llegamos A la Conclusión De este Segmento De Información De Orden Nacional De Orden Nacional Nada más Le digo a usted El siguiente Dato Un Cortejo Fúnebre Fue atacado A balazos En el Estacionamiento Del Panteón Sur De Celaya La tarde Del pasado Sábado Por dos Sujetos Armados Que En el Hecho Mataron A un Hombre Y que Además Resultaron Heridos Cuando Pretendían Darse A la Fuga El Suceso Ocurrió Alrededor De las Seis De la Tarde En el Acceso Del Cementerio Ubicado En la Avenida Lázaro Cárdenas En la Salida A Salvatierra En Los Momentos En que Un Grupo De Personas Se Disponía A Realizar La Sepultura De Un Ser Querido Que El Martes Pasado Había Sido Privado De La Vida A Tiros En La Colonia Campo Azul De Esa Ciudad Caray Ni El Proceso De Un Sepelio Es Respetado Por Los Delincuentes Dos Individuos Pues Balasearon Al Contingente Causando Lesiones A un Hombre A un Hombre Que Presuntamente Pues Era el Padre De El Difunto Al Que Iba A Enterrar Quien Fue Trasladado A Recibir Atención Médica En Una Institución De Salud En Donde Más Tarde Se Supo Que Falleció Que Acontecimientos De Inseguridad Se Siguen Presentando En Diferentes Entidades De Nuestro País Hacer una Pausa Volvemos Volvemos Con Más No te despedes Decir En La Lengua Ya Volvemos Canal 30.1 X-H-Z-A-E X-H-Z-A-E T-D-T Desde Zacatecas Capital Grupo Ser Ser Canal 30.1 Zacatecas Tele Ser T-C-H-Z-A-E 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 Como Los Extraño No Había Valorado El Poder De Un Beso Y De Un Abrazo Pero Ahora Es Así Necesitas Darte Tiempo Yo Tampoco Quiero Estar Así Tenemos Que Volver A Ver Nos Por Favor Quédate En Casa Grupo Ser Ten Esperanza Quédate En Casa Zacatecas Es Una Tierra Maravillosa Pero La Inseguridad Ha Mermado Nuestro Desarrollo Me Lastima La Violencia Que Azota Nuestra Tierra Actuaremos Con Más Determinación E Inteligencia Vamos A Impulsar Un Modelo De Paz Positiva Atendiendo Las Causas Que Provocan La Violencia Combatiendo El Bullying Y El Acoso Pero Sobre Todo Vamos Por Alternativas De Desarrollo Para Nuestros Jóvenes No Podemos Perder Más Tiempo Llegó La Hora De Vivir Tranquilos Llegó La Hora De Zacatecas Claudia Anaya Gobernadora PAN Te ¿Vos ¿Vos ? ? ¿Vos Puedes Ayudarnos A Lograrlo? Vota Por Las Y Los Candidatos Locales Del Partido Verde ¡No se ve! ¡No se ve! La esperanza de México Bueno Tío, soy Pepe Ayúdame, me tienen detenido Soy el licenciado López de Juegos de Azar Deme su número de tarjeta para depositarle su premio Tenemos otra hija Y nos vas a pagar 20 mil pesos A mí ya me pasó y solo les colgué Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo Fue mucho susto al principio Solo cuelga Un mensaje de Grupo Ser 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 La noticia no espera La información está en Sin Pelos en la Lengua Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional En cualquiera de sus emisiones Lunes a viernes de 6.59 de la mañana a 9 Y de 2 a 3 de la tarde Y de 2 a 3 de la tarde Sin Pelos en la Lengua Se dio a conocer que mañana arranca la vacunación contra el COVID-19 Para las personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas A partir de lo que es la novena semana de gestación Tal y como se lo oficializamos la semana pasada Los primeros municipios en vacunarse A partir de ser con lo que se arranca hoy Es Fernillo, Loreto, está Trancoso, está Morelos y Beta Grande Mientras que el miércoles iniciará la vacunación en Zacatecas Cuyas sedes serán el Campus Guas siglo XXI Y las instalaciones de la FENASA en Guadalupe Con 5 sedes, entre ellas el CECATI, la Escuela Eulalia Guzmán La Unidad Deportiva, el CONALEP y ENTACUALECHE Lugares que ya usted ubica Porque fueron los puntos que se utilizaron Para la vacunación contra las personas mayores de 60 años El doctor Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud Advirtió a los zacatecanos a estar atentos Pues en cuanto a los comunicados oficiales Donde se dará a conocer cuando le toca aplicarse La vacuna a cada ciudadano conforme a su colonia La sección y todo lo que fue el proceso también De los adultos mayores Recuerde que en su credencial de elector está la sección Y en base a esa sección se coloca en un módulo de vacunación Y es a él a donde debe de acudir Comentó además que hasta el momento se han aplicado Ya 195 mil 449 vacunas El 18.13% de la población En cuanto a la inoculación del personal educativo El funcionario informó que se han aplicado 36 mil 58 dosis en este sector Ahora sí, el secretario reiteró también Que a pesar de la vacuna La sociedad no debe confiarse Explicó que actualmente hay 6 pacientes Internados en la UNEM Que habían sido ya vacunados con una dosis Ojo, y estaban pues a la espera de la segunda Se confiaron, bajaron la guardia Y se contagiaron en este tenor Invitó a la ciudadanía A seguir extremando las medidas de precaución Estas son Elecciones 2021 Ser informativo Zacatecas Dos de la tarde con 26 minutos Dos de la tarde con 26 Entramos a este proceso electoral 2021 Y recibimos al candidato a la alcaldía de el municipio de Jerez Por el partido revolucionario institucional David García ¿Cómo le va? ¿Qué tal Gustavo? Muy buenas tardes Buenas tardes y bienvenido otra vez Ya lo hemos entrevistado en la mañana Muchísimas gracias Un saludo para ti y todo tu auditorio Pues ya nos quedan tres semanas Prácticamente A partir de ayer Ayer en tres semanas sería la elección Y bueno, pues comentarte que son las más arduas Estamos redoblando esfuerzos para Llegar al mayor número de Ahora sí que de votantes posibles Y presentarles nuestras propuestas Ver qué es lo que tenemos que hacer Para sacar al municipio adelante ¿Hay alguna estrategia con la cual se Apriete el acelerador candidato En estas tres semanas que Restan rumbo a la alcaldía de Jerez? Pues lógicamente Independientemente de la presencia en medios También estamos ahora sí que Ahora sí que desde desayunando En algunos lugares En alguna colonia Alguna comunidad Con la finalidad de Pues de seguir recabando las inquietudes Las necesidades de toda la población jerezana Con la finalidad de darles una Mejor atención Una vez que lleguemos a la presidencia Poderle Poder elaborar bien el programa Anual de trabajo A ver ¿Qué es lo que le dice el electorado Cuando los visita en las colonias En los barrios En las comunidades En la misma cabecera Municipal ¿Qué es De lo que se quejan los jerezanos De que adolece Del municipio de Jerez Candiato David García? Pues mira El toro ¿verdad? Así es El más conocido ¿Quién es el toro? Mira pues es una anécdota familiar Te diré Ya ves que los apodos Siempre salen de la familia Siempre están ahí Sí Entonces Yo soy signo tauro Y hace muchos años Me regalaron una medalla Y un primo me empezó a decir Toro loco Toro loco Y acaba en toro A mi me decían El chirris Cuando tenía Cuatro o cinco años Pues y lógicamente O prácticamente Los apodos regularmente Salen de las familias De los mismos De los primos De los tíos De los hermanos Pero bueno Así es como sucedió Este apodo De Lo que me preguntabas Anteriormente Previo a esto Pues lógicamente Son los servicios Los servicios Donde hay más quejas Es lo que siempre Le Colección de basuras Ha dolido Los municipios Agua potable Luz eléctrica Que a pesar de que Se ha cambiado ahí Todavía falta muchísimo Por hacer Cambiar sobre todo En comunidades Y colonias De la periferia Para hacer el cambio A este tipo De luz Ahorita que me dice Esto candidato Luego Jerez También en los últimos Años Le ha dado Como por hacer Ferias Con artistas De mucho Relumbrón Que son muy caros No hay duda Y que por lo que me dice Que se necesita En el municipio Que son servicios Que es buena recolección De basura Buen alumbrado público La lógica Que pudiera entender El Jerezano Es pues mejor Ese dinero Lo podrían destinar Para mejorar El servicio de basura De alumbrado público Y otros Pero pareciera Que luego se da Como la competencia Entre municipios A ver Quien hace Una feria Con artistas De mayor nivel Partiendo candidato David García De que eso dura Un ratito Así es Es el momento Si es la noche Tal vez Y ya luego Se olvidó Y una red de agua potable Pues puede Durar muchos años ¿No? ¿Usted haría Estas Estas Fiestas De primavera De Jerez Así Con artistas De De relumbrón? Efectivamente Bueno Tenemos que tomar Prioridades Desde luego Es lo que estamos Comentando Gustavo Desde hace un rato Le dije Primero Es lo primero Como decimos Tendremos que darle Prioridad Primero a los Servicios públicos Y lo voy a ver Posteriormente Bueno Y te diré Que ahorita Lo primero Es la salud ¿Verdad? Tendremos que Retomar Algunos programas Hemos pensado En crear algún fondo Por ahí Anoche Estuve platicando Con Dos integrantes De la Federación De Club del Sur De Los Ángeles Ahí mismo En Jerez Para hacer un fondo O crear un fondo En el cual Se les dé apoyo A todos Las personas Que realmente Necesiten una medicina Y que Desafortunadamente Ahorita Con las políticas Actuales Pues al desaparecer El seguro popular Ya no se les da Eso sería lo prioritario Lógicamente La reactivación Del campo También Los servicios Públicos Y pues Desde luego La feria No puede faltar Pero yo pienso Que tendremos Que hacer una feria Digna No a niveles Habrá uno o dos Artistas de renombre Pero no como se venía Haciendo En otras épocas Porque yo pienso Que ahorita Tenemos que Pensar primero En la salud Posteriormente En la reactivación Económica Y luego En la En la fiesta ¿No? Sí Y entonces Si enfocaría Usted las baterías Del ayuntamiento De resultar elegido En lo que es Una mejora En los servicios Hacerlos Muy O más eficientes ¿No? Eficientarlos Yo pienso Que ahí la base Es la administración Tanto económica Como de personal ¿No? No es tanto Que no se tenga El personal Sino más bien Hacerlo Que se trabaje Como debe de ser Porque si El bacheo Jerez Jerez Ahorita está Pero mal Tendremos Para llorar Tendremos que retomar Eso Eso que es Pueblo Mágico Bueno Pero ya no recibimos Ningún apoyo De Pueblo Mágico Porque ese programa También desapareció Entonces Tendremos que Ver de qué manera Reactivamos a eso Porque también Con el 3x1 Se hacían muchísimas Sobras Es lo que platicaba A noche Con los que Las personas Del club de migrantes Que te comento A través del 3x1 Exactamente Hoy se queda Ya nada más Dos por uno La verdad es que Si pues están Algo molestos Por la cuestión De que ya nos dejan Ayudar a sus comunidades Ayudar a sus colonias Ayudar a su pueblo Pero pues bueno En ese tenor Estaríamos retomando Nosotros La administración Una vez que entremos En septiembre Porque estamos seguros De que vamos a ganar Bien En esto también De los servicios Está el que hoy en día Para muchas administraciones No sé si fuera Un asunto de moda Candidato O qué ¿Verdad? Pero en el caso De recolección De basura Ya les da A muchos alcaldes Por privatizar El servicio O hacer una contratación De una prestación De servicio Que son cosas Distintas ¿Usted haría Algo de eso? O está también Incluso El tema De las luminarias Que pareciera Insisto Algo de moda Que sale un alcalde O entra un alcalde Cambia las luminarias Entra el otro Y las vuelve a cambiar Que dice que Por lo que se genera De ahorros En cuanto a La energía eléctrica Mira hay muchas situaciones Que se ve Es lo que te hablaba Hace un momento La administración Tanto de recursos Como de personal Que es lo que debemos De valorar Hacer un estudio A conciencia Y bueno Ver en realidad Qué es lo que conviene Para el municipio Y qué no Lo de las luces Lo de las luces Bueno estoy de acuerdo Se genera un ahorro De energía Pero por ejemplo Otro caso muy palpable Es el agua potable Cómo ha subido Si tú sabes Es por la energía eléctrica La energía eléctrica Nos dijeron que iba a bajar Y no bajó El gas Nos dijeron que iba a bajar Y no bajó Entonces en este caso Pudiéramos Ver las energías limpias Como es la solar Para ver de qué manera Poner fotoceldas Por ejemplo En el agua potable Y en lugar de estar Pagándole a la comisión Pues que se esté generando La misma energía Por estas fotoceldas Y la extracción Del vital líquido Pues sea mucho más barato Y en eso Incluso pudiéramos ahorrarle Porque quién no tiene Agua en su casa Que claro Sabemos que hay Algunas comunidades En la sierra Que no tienen Ese privilegio Pero pudiéramos hacerlo Que reducir el costo Del agua potable Yo pienso Que hasta en un 10-15% Que eso sería En beneficio De todos los habitantes De Jerez Y se vería reflejado En el bolsillo De cada uno Pero no le daría Por la privatización De ninguno De estos servicios No, no, no De hecho Mejor mejorarlo Con el mismo personal Yo pienso Que sería cuestión Propiamente en Jerez Ahorita lo que tenemos Es un problema Yo pienso Que de falta De vehículos A pesar de que Faltan también camiones Exactamente En la anterior Administración No en la actual Se dejaron dos nuevos Yo no sé Qué ha pasado Porque ahorita De cuatro que eran Nada más andan Funcionando dos Me parece Entonces es una Situación desafortunada Para los habitantes De Jerez Pues que pasan Cuando tienen tiempo Ahora sí Muy bien ¿Alguna otra propuesta Que tenga candidato? Pues ahorita Más que propuesta Lo que quiero es Invitarlos a que voten Por nosotros Este Este 6 de junio ¿Por quién? Por Claudia Naya Candidata a gobernadora Por Miguel Varela Candidato a diputado Federal Cucá Valos Candidata a diputada Local Y por su servidor David García Valdés Más conocido Como el Toro Valdés Entonces Yo pienso Que de esa manera Podremos en su momento Revertir Las políticas Que se han tomado Erróneamente En la actual Administración Para poderle Darle paso Al beneficio De los jerezanos ¿Ya le dio toda la vuelta Al municipio? A todo ¿Sí? Sí Hará lo que se alcance De una posible Segunda vuelta En estas tres semanas Que faltan Claro que sí Vamos a retomar Sobre todo Comunidades más grandes Colonias más grandes Que bueno Es imposible En una sola vuelta Visitar a todos ¿No? Bien ¿Y cómo está pensando Vivir el día De la elección El candidato David García? Mira pues Prácticamente Iré a votar Muy temprano ¿Sí? Y me resguardaré En la casa Por cuestión de Para qué Se polariza mucho Ese día La elección La elección Más vale Pues si estar Al pendiente Ah no no Desde luego Desde casa Estaremos muy al pendiente De ello ¿Desde cuándo Tiene usted El dato Del PRI Este No gobierna Ahí en el municipio De Jerez Pues nada más Este trienio El pasado fue con Lalo ¿Ah? No fue con Fernando Así cierto Hasta el anterior Fue con Lalo Así es Y va Podría regresar Pues ahí el PRI Así es Sí Ahí Tenemos el antecedente Son seis elecciones seguidas Que no ha repetido un partido Seis elecciones Ese dato es importante Así es Así es de que esta nueva elección A ver cómo Se pinta el municipio Así es Muy bien Candiato David ¿Algo más que nos quiera decir Al terminar esta charla? No pues darte las gracias Nada más Gustavo Y esperemos vernos pronto Ya como presidente municipal Bueno Muy bien Le agradecemos Buenas tardes Dos de la tarde con treinta y ocho minutos Dos de la tarde con treinta y ocho minutos Para irnos a un corte sin cerrar este espacio El proceso electoral El candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia David Monreal Ávila manifestó su compromiso por impulsar una política pública en torno al abastecimiento, uso eficiente y cuidado del agua potable en Zacatecas Al abordar el tema del agua en un foro de análisis con expertos e integrantes del colectivo del campo David Monreal Ávila dijo que para el desarrollo de Zacatecas plantea una estrategia integral basada en cuatro ejes Rectores, campo, industria, minería y turismo La cual impactará a todos los sectores bajo una visión de sustentabilidad y cuidado de los recursos naturales Por eso resaltó la importancia de este foro Ya que deben establecerse acciones para garantizar el acceso al servicio del agua de uso doméstico y agrícola En beneficio de todas las regiones del estado Pues más allá del mercado y del consumo Lo que debe privilegiarse es el bienestar de la población en el marco de una nueva sociedad Indicó que atenderá las propuestas emanadas de este foro Con el fin de fortalecer una política pública orientada a garantizar el derecho constitucional de las y de los Zacatecanos Al acceso, disposición y saneamiento del agua potable Además trabajará para resolver los problemas de escasez y desabasto de agua en el territorio estatal Pues ya no solo afectan a las zonas centro y norte sino también al sur del estado Vamos a pausa y regresamos Son las 2 con 39 minutos No te despedes de sin pelos en la lengua Ya volvemos Canal 30.1 XHZAE TDT Desde Zacatecas Capital Grupo SER Canal 30.1 Zacatecas TeleSER Como los extraño No había valorado El poder de un beso Y de un abrazo Pero ahora es así Necesitas darte tiempo Yo tampoco quiero estar así Tenemos que volver a vernos Por favor Quédate en casa Grupo SER Ten esperanza Quédate en casa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 .